Aguanten para Es que es un lugar fresón Vámonos así Rubio, arráncate A la rica nena, favorcito A la rica nena, me ha pegadito Me gusta chichir, me gusta chachá Pero que me des, que me des, mamá ya Me gusta chichir, me gusta chachá Y me gusta chachá Y me gusta chachá Y me gusta chachá Me gusta chachá Yo soy que chachá De casa que chachá Así que chachá Y me gusta chachá Y me gusta chach Y me está recortiendo Parado con la mentura Me gusta chachá Por un lugar de cintura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!